Hemos llegado a la ciudad de México De cultura coreana ¿Cómo fue ayer en BTS con el concierto? Wow, estuvo la locura La locura definitivamente Sí, ¿no? Sí, el estruendo en el escenario, en todo el venue Trabajaban sordos ¿Alguna anécdota así de concierto de anoche? La dinámica de la piñata Estuvo muy divertida BTS Y Eric Nam hicieron una dinámica de piñatas Y hacían cosas random Como tomarse fotos O mandar besos O cantar canciones románticas ¡Ay, qué bueno! Estuvo muy divertido Ahí está la charla de Disney Channel ¡Obvio! ¡Ay, qué bueno! Ah, 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 ah ¡Los amamos! Sí, mucho, mucho, mucho ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! Bueno, acá estoy con amigas En la carpa de panelistas ¿Cómo están? Muy bien, muy emocionadas Se están preparando, ¿no? Sí, sí ¿Qué vas a hacer tú? Cuéntanos Yo voy a ser moderadora ahorita Del panel de Misa Redondo A toda la audiencia de Disney Channel Sigan viendo sus videos Y suscríbanse, por favor ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Misa Redondo Quiero mandar un fuerte saludo Para el canal de Disney Channel Hola, muchos saludos Yo soy Akari del canal de Disney Channel Y para todas las personas También del canal de Disney Channel Yo soy Kenro del canal Kenro Costes de Perú ¡Saludo! Capaz que en Latinoamérica Porque ¿De dónde viene un poquito La raíz del handrail? ¿Ustedes saben cómo pasó? ¿El handrail? Resulta que pasó ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es la vida! Así que la actitud de escucha a veces esto A-K-K ¡Ven, Eva! Hola, bienvenido ¿Cuál es su nombre? Eduardo Cortés Yo soy de Fuente de Veracruz ¡Guau! ¡Bienvenido! La chiquita, ¿no? ¿Cuántas horas? Aproximadamente unas 9 Salgo ahorita a las 6 sin que ya vienen a verte ¡Oh! Rija, no te duela, te gustan los plazos ¿Viste a los pacientes? ¡Oh, sí! ¡Muy cool! ¿Viniste con familia, con tus papis? ¡Ah, qué bien! ¿Viniste para la ciudad de Edith y me chame a voltear a pasar? ¡Oh, no te cuente, no me llamo el famoso Dios! ¡Puedo dime, no! ¡No te hace un Dios! 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 ¡Gracias! ¡Ay, cómo me duele! ¡Aplausos! ¡Para! ¡Si falta! ¡Tiro! ¡Un fuerte aplauso! ¡Unce! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muchas! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Dile que suave! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡La cocina! ¿Cómo se escribe? ¡Ya! ¡Hola, Chichi Chamer! ¡Hola, Chichi! ¡Era monos! ¡Hola, Chichi! ¡Hola, Chichi! ¡Hola, Chichi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si!